Saldo Blanco se reporta en el municipio de Mazatlán tras el paso del huracal Nora. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres indicó que aún no se tienen los datos precisos de las afectaciones que causó en la zona urbana y rural ni el número de damnificados, pero aseguró fue una lluvia histórica que registró más de 400 milímetros de agua. Mencionó que en 15 días podrían quedar reparados los daños menores que sufrió la ciudad, pero otros como la caída del puente del Quelite llevarán más tiempo, dada la magnitud del problema. Por supuesto que hay daños en muchas casas, en muchos lugares, árboles, postes, alambres, todo eso es subsanable y rápidamente recuperable. Afortunadamente ninguna pérdida humana a pesar de que se rescató a mucha gente de las azoteas de sus casas. 440 milímetros, es histórico, nunca había habido tanta agua en Mazatlán. Yo espero que en 15 días Mazatlán esté totalmente rehabilitada. Dijo que como gobierno municipal buscarán gestionar apoyos principalmente para las familias que lo perdieron todo. Estoy gestionando a través de diferentes lugares recursos para apoyar a la gente, eso es necesario, vamos a ocupar la rehabilitación y el apoyo a mucha gente que se quedó sin sus enseres domésticos, colchones, refrigeradores, todo lo que se puedan imaginar. Reconoció el esfuerzo del personal de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, bomberos y demás cuerpos de auxilio y rescate que estuvieron al pie del cañón y brindaron atención a todas las personas afectadas por el huracán Nora en Mazatlán. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.